Y es que hoy finalmente sale el trailer de la película de las Superestrellas de la Lucha Libre Llevamos más de dos años de espera de que saliera la película Básicamente mucha gente que esté viendo este vídeo probablemente lo esté viendo de afuera No sea de Puerto Rico, así que le voy a explicar un poco Las Superestrellas de la Lucha Libre es el programa más longevo de Lucha Libre en Puerto Rico De la empresa WWC Y esta película va a rememorar y hablar de la época dorada de la Lucha Libre en Puerto Rico El trailer me fascinó, muy buenos actores, muy buenos atletas también dentro de la misma película Voy a dejar un pedacito del trailer a medida que va corriendo el vídeo Pero me encantó el toque nostálgico y me parece una muy buena apuesta sacarla en verano ¿Por qué en verano del 2024? Primero porque en verano también se va a estar celebrando, bueno en agosto, el aniversario de WWC Así que puede ser una película que le ayude un poco en la campaña a ese aniversario El año pasado se dio muy bueno y creo que la película puede ayudar a dar un extra empujo